Uruguay con su rendimiento Y recupera una pelota en campo rival de Arrascaeta para Suárez ¡Gol! Última instancia pero el balón iba hacia adentro Esto deriva de una mala salida del fondo de... Sobre el cierre del primer tiempo, Uruguay 1, Bolivia 0 Sí, el que la desvía hacia el arco Finalmente fue Quinteros Estaba mal parada Bolivia, le pegó a Lamp Y el gol en contra de Quinteros Tras el centro, desde Arrascaeta No llegaba Suárez por ahí Anandés Estaba a salir por banda y no pudo hacerlo vecino Y quedó a Chura Quiso sorprender a Echera la última de la primera mitad A esa distancia la barrera, toma Carrera ¡Suárez! ¡Tapa Lampe! Y rebota en Quinteros De la Cruz Casi cae en la tentación del remate Abre para de Arrascaeta, viene el centro ¡Cabani! ¡Tapa Lampe! Jugada Está la muralla celeste Remate desde afuera ¡Mantazo de Muslera! Avisó Bolivia, Bolivia tuvo menos la pelota Tuvo menos protagonismo ofensivo Corre de Arrascaeta Suárez más por dentro Cierra Jucino a media Le queda de Arrascaeta Sale Lampe Última jornada De grupo Suárez que quería sorprender ¡Mantazo de Lampe! ¡Mantazo de Lampe! Ahí está, acá vamos a ver la imagen La controla Godín Bentancur Y va adentro eso ¡Uh! ¡Ay! Cabani que toca para Suárez Tiene ángulo para la zurda ¡Suárez! ¡Tapa Lampe! En la derecha La derecha va al verde El centro atrás ¡Cabe Bentancur! ¡Mantazo de Lampe! Veníamos marcando en la primera parte Para que no solamente sea Nantes Que se pueda desdoblar en ataque Bentancur lo ve pasando a Viña de nuevo Se mueve Cabani Centro colgadito ¡Cabani! No le ha hecho goles bolidas El avance por derecha nuevamente El centro para Suárez No llega ¡Sí Torres! Y abre sobre la izquierda Estirando para Torres Que va bien perfilado Entra Cabani Entra Suárez ¡Ahora sí Cabani! ¡Ahora sí! Hay que ver la posición del balón Si puede estar detrás de él Lo van a analizar Cuando parte el centro Es que Torres Clarificó todo La posición del balón Pero Para analizar milimétricamente La posición de... La posición de... La posición de... La posición de... La posición de...